hola bienvenidos a mi canal flores de méxico hoy quiero hablarte acerca de algunas particularidades de los papás de las violetas africanas bueno como mencionamos en el vídeo anterior las violetas africanas pueden ser papás o mamás a diferencia de los seres humanos en que los géneros de hombre y mujeres están muy bien definidos en el mundo de las plantas no están así pues ellos pueden ser tanto masculinos como femeninos poseen órganos masculinos y femeninos el órgano masculino que hablamos del pistilo y el órgano femenino perdón el órgano femenino que sería el pistilo y el órgano masculino que tiene que ver con la producción del polen toda flor de la cual tomemos el polen será el papá de las violetas africanas y los papás van a aportar la belleza en el mundo animal generalmente quienes son más llamativos son los machos como por ejemplo los gallos en las gallinas tenemos ejemplos de peces muy coloridos en los machos y en cambio las mujeres son mucho menos llamativas probablemente esto se deba a que el macho puede ser llamativo y al mismo tiempo competir y defenderse mientras que en la naturaleza las madres siempre buscan el equilibrio la tranquilidad la protección en el mundo de las violetas africanas quienes va a aportar la belleza es el hombre es aquel que va a generar el polen es quien produce la pero esto no es una regla que no es una regla esto puede variar recuerda que en el mundo de las violetas africanas nada está escrito bien hablábamos de que el pistilo el órgano femenino de la flor está en su punto cuando se le nota húmedo tú puedes ver que el pistilo se abre y se encuentra abierto se ve como blanco se ve brilloso se ve húmedo y está listo para recibir el polen en cambio las violetas africanas que van a generar el polen y comportarse como el padre tendrás que fijarte que el polen esté perfectamente en las mejores condiciones y eso lo notarás cuando esté completamente amarillo hay ocasiones en que el polen de las violetas africanas no está maduro y no será buen momento para sacarlo por ejemplo este polen que yo tengo aquí aún está un poco blanquecino es decir no está en su punto para ser buen papá en cambio este que tengo de este lado sí que está muchísimo más amarillo cuando el polen esté más amarillo será mejor padre mientras más blanco sea entonces significará que tardará al menos tres o dos días más en estar perfecto este incluso aún está de color verde es decir todavía no es un buen pol en cambio este que tengo por aquí es mucho más amarillo y es un polen perfecto tú te irás acostumbrando a seleccionar el polen a medida que pase el tiempo pero recuerda que el polen debe ser muy amarillo una vez que el polen esté listo lo que tendrás que hacer es cortarlo incluso tú puedes almacenar el polen hasta por más de un mes si lo consigo tú lo pones en el refrigerador te durará muchísimo más tiempo puedes guardarlo en bolsitas de papel en otro vídeo te enseñaré cómo guardar polen para futuras hibridaciones el polen de esta flor aún no está listo pues apenas está saliendo siempre busca flores que estén completamente abiertas que estén sanas y que suponen se vea completamente amarillo antes de realizar una hibridación lo siguiente será sacar el polen y molerlo con algún utensilio para esto yo me ayudo con este utensilio que es un deshebrador de tela de agujas normalmente y hay que aplastar el polen para abrirlo puedes utilizar también si quieres una navaja puedes usar tu dedo también como tú puedas abrir el polen cuando hablamos de polen vemos que son bastante duros son como pequeños saquitos que contienen el polen en el interior y para poder acceder a él hay que abrirlo una vez que el polen está abierto puedes usar un pequeño pincel usar el mismo aparato que acabas de usar o agarrar la bolsita como en este caso y trasladarla hacia el pistilo de la flor tú puedes embarazar una semilla con su mismo polen si por ejemplo yo a ella la puede embarazar con su mismo polen sin embargo crearía flores muy similares puede que las flores también no salgan muy llamativas salgan más pequeñas puede que él puede incluso que la flor no se embarace en algunas violetas sucede y siempre se recomienda intentar polenizar dos violetas completamente diferentes cualquier violeta que actúe como padre dará la belleza generalmente pero no es una regla y los padres que son violetas africanas como esta que tengo aquí de la cual es son chinas muy elaboradas muchas veces no producen violetas africanas a veces los embarazos también abortan el aborto de violetas africanas es muy común esta es una flor que se marchitó después de haberla polinizado vamos a retirarla porque esta flor no dará semillas muy curioso pero si los abortos en las violetas africanas si pasa y eso se ve cuando la flor se marchita por completo y no genera semillas por alguna extraña razón esta flor no estaba lista para ser madre la naturaleza es muy sabia y bueno no hablamos de un aborto que no sea natural simplemente es que la violeta dijo este polen y esta flor no van a dar buenos hijos y la flor aborta va a ser marchita completamente cuando hay un embarazo exitoso entonces ellas empiezan a producir semillas como esta que está aquí y yo sé que produce semillas porque empieza a alargarse el centro de la flor es este tamaño tan grande que tiene te mando un gran abrazo y espero que estos vídeos sean de utilidad recuerda que tú puedes ser un experto y bridador de violetas africanas y que puede ser uno de los pasatiempos más increíbles las semillas tardarán casi medio año en salir algunas violetas lo harán en menos tiempo y otras violetas serán mucho más lentas recuerda que en el mundo de las violetas africanas lo más importante es la paciencia comparte por favor tus embarazos y tus procesos de embarazo en las violetas africanas seguiremos con más vídeos para ver qué resulta este embarazo de violetas africanas y cómo serán los hijos de estos dos padres nos vemos hasta la próxima donde tendremos más vídeos de hibridación